La Amazonía Peruana Y es el hogar de un ecosistema único y delicado Por encima de todo, estos árboles Muchos de ellos, enormes, maderas preciosas Muchos de ellos, desapareciendo rápidamente La tala ilegal está arrasando más y más de la Amazonía Es una amenaza no solo para los peruanos Sino para el mundo entero Este bosque absorbe gran parte de las emisiones de carbono dañinas del planeta Perder tantos árboles de esta manera Contribuye al calentamiento global Y a los catastróficos eventos climáticos que se ven alrededor del mundo El gobierno del Perú está muy comprometido en la lucha contra la tala ilegal Esta es una de las razones por las cuales decidimos Aprobar una nueva ley forestal y de fauna silvestre Con una mirada más integral para el manejo de estas áreas Pero para miles de peruanos que viven en la Amazonía Los árboles son la fuente principal de ingresos Venden madera para alimentar a sus familias Javier Panduro es el jefe en la comunidad nativa Sinchirroca en Perú Los árboles son parte de nuestra vida, nuestra cultura y nuestra identidad Y por eso la comunidad la mantiene por miles de años Para balancear estos intereses dobles Proteger el bosque y ayudar a las comunidades madereras a prosperar El gobierno del Perú se ha aliado con USAID La agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Tenemos años de experiencia apoyando el manejo forestal sostenible alrededor del mundo Estamos aplicando lo que hemos aprendido para hacer un impacto aquí Denominado Perú Bosques Este proyecto está contribuyendo de varias maneras Asistiendo al gobierno de Perú Mediante recomendar regulaciones claras y prácticas Para que más peruanos puedan trabajar legal y abiertamente en los bosques Simplificar el proceso de solicitud de permisos Y recortar el tiempo de espera de hasta 5 años A menos de un par de meses Está ayudando a implementar un sistema de rastreo de madera Con etiquetas y coordenadas GPS Para identificar cada árbol autorizado para cosecha Esto le da a cada árbol un código específico Y quien vaya a comprar trozas de este árbol Sabrá que está comprando madera legal El proyecto está empoderando a comunidades a hacer más dinero Usando menos árboles Enseñándoles las mejores prácticas para talar Cuándo talar Y cómo Para reducir el daño a los árboles cercanos El proyecto está capacitándolos sobre cómo organizar los caminos en el bosque Para que generen un menor impacto Y sean menos costosos para la comunidad Les está enseñando cómo calcular la cantidad de madera utilizable en cada árbol Para que puedan negociar mejores precios con las compañías madereras Esta capacitación ha unido a la comunidad Hay mejor éxito Ha habido más ingresos Ahora podemos comprar ropa, comida de nuestra familia Este esfuerzo de USAID Está apoyando a empresas en la Amazonía Enseñándoles maneras de reducir los desperdicios E incrementar las ganancias Cómo ajustar las sierras en los aserraderos Para que puedan sacar más madera de cada tronco Cómo con sólo reorganizar los equipos Y racionalizar la producción en esta empresa de Triplay Se podría ahorrar mil dólares al mes O cómo usando los productos de los desperdicios para alimentar las calderas Podrían reducirse los gastos energéticos En más de 80% Al comienzo yo no creía en el proyecto Porque el proyecto no me pedía grandes inversiones Solamente sentido común y cosas simples para hacer Y funcionó Ahora esta planta es tan eficiente Que está usando 20% menos troncos Para producir la misma cantidad de Triplay Este proyecto está teniendo un impacto real en la Amazonía Son buenos aliados Ellos escuchan lo que necesitamos Están ayudándonos a crear programas efectivos Y a desarrollar capacidades En nuestro propio servicio forestal peruano Este proyecto Le está permitiendo a las personas Usar la Amazonía De manera más rentable Y responsable Nos sentimos orgullosos Y queremos cuidar este bosque Y ahora Sabemos cómo Tenemos herramienta Tenemos conocimiento Y así Nuestros hijos Nuestros nietos Que lo manejan En forma sostenible Para muchos años Empezamos Un gran promo Gentlemen Punto Azaz En Gaz Fot Riley Enfoi Un gran promo